LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES hoy en un nuevo programa donde nos espera una profesional extraordinaria de la cual aprenderemos ya no solo de su trayectoria sino también de este proyecto que lleva entre manos junto a un equipo también extraordinario y de amplio éxito pero como siempre nos toca un poco inspirarnos con el redo líder que nos propone David Tomás ¿Cómo estás David? Bienvenido Pues muy bien hoy aquí como siempre los lunes a tope con ganas y con energía espero que los que estáis en casa corriendo con el coche pues estáis igual arrancando la semana hoy seguro que vamos a aprender mucho y arrancamos con el reto fíjate que estamos en la última semana de junio ya acaba junio ha empezado el verano o sea empieza un momento máximo además parece si no pasa nada con esta variante ¿cómo se llama? ya no sé cómo se llama la Delta Bueno sí es igual sí exacto ya creo que no importa molesta por igual se llame como se llame Bueno pues si no pasa nada con la variante Delta oye pues vamos a poder disfrutar del verano ¿no? y estar juntos y estamos ya con el último redo líder que tiene que ver con la productividad y esta semana lo que quiero es que cada tarea que hagas cada cosa importante que estés realizando te preguntes de oye me recomendaría a mí mismo para hacer esta tarea ¿sería la mejor persona que la puede hacer? ¿conozco a alguien que lo haría mejor? ¿qué me falta para hacerlo mejor? ¿no? o sea intentar siempre buscar ¿qué puedo hacer para mejorar en esta en esta tarea? tú Edu no hay problema porque tú todo lo que haces lo haces bien pero bueno está bien preguntas Oye eso no se vale eso no se vale David eso no se vale a ver no yo creo que precisamente la capacidad de autoanálisis de autocrítica de uno mismo creo que es algo tremendamente complejo y ya y eso y si lo extrapolamos a las empresas a las compañías en general eso siempre es un ejercicio muy severo muy exigente y a veces incluso sin quererlo un poco en función de lo exigente que seas con uno mismo hasta hiriente por lo tanto tampoco tampoco nos pasemos ¿eh? uno tiene que mejorar tiene que ser e intentar mejorar en todo lo que quiera o que lo que sepa hacer ya y lo que quiera saber hacer ¿verdad David? claro sobre todo se trata de esto ¿eh? de no no flagelarse sino decir oye aquí ¿qué me falta? ¿no? o sea si no me recomendaría ¿qué es lo que me falta para mejorar? para que con tiempo tranquilamente hagas un plan de trabajo aquí es muy importante al final mirar siempre en largo plazo o sea uno de los problemas que tenemos en la vida es que lo queremos todo ya y o sea y no somos capaces de entender que las cosas se consiguen con el tiempo ¿no? oye si si en lugar de querer cambiar en tres semanas quieres cambiar en tres años seguro que será mucho mejor para ti mucho más tranquilo y además con muchos más resultados que bueno pues esa esa es la idea ¿eh? aquí la sonrisa como bien ahora que nos veis en vídeo bueno a mí no pero a David lo veis lo veis en vídeo y ves que no se le borra la sonrisa pues esa es un poco la actitud ante todo ante toda la vida no nos agobiemos que la vida ya en sí la actualidad ya se encarga de meternos tensión por lo tanto seamos felices intentemos ser productivos pero siempre de la mejor forma y constructiva posible ahora sí vamos a dar la bienvenida a Laurence Fontinoi que ahora mismo se está está esperando a que le preguntemos esa pregunta que seguro que de alguna forma ya seguro que alguna vez en su vida se planteó y es que ¿qué es para ti Laurence Fontinoi? bienvenida ¿cómo estás? ¿qué es para ti un lunes? hola buenas muchas gracias estoy encantada de estar con vosotros pues para mí un lunes tengo un poco dos vidas tengo la vida del fin de semana con mi familia mis hijos y luego el lunes intento desconectar del negocio muy importante y el lunes es la vuelta al negocio a 100 entonces para mí es vuelta con el equipo y los lunes la primera cosa que hacemos es reunión con el equipo para mirar prioridades de la semana y mirar un poco todos los temas entonces es como directamente diría a velocidad y entrar en los temas no es miro mi email tranquilamente no boom 9 y media management meeting y vamos mirando prioridades qué bueno oye pues la verdad es que aparte bueno mira no lo hacemos normalmente bueno ahora creo que hace mucho tiempo que no lo hacemos pero Laurence lo que comentaba el David sobre el reto líder tú eres de las personas que cuando quiere aprender más realmente tiene esta capacidad de autoanálisis también de autocrítica buscas y pides ayuda consideras que es fundamental ¿cómo lo ves tú? sí sí es fundamental y a mí mi problema es cómo lo pago más bien este autoanálisis ¿no? es como es constante yo creo que los emprendedores tenemos esto que estamos de mucho autoanálisis y cómo voy a llegar cuál es el next step de mi empresa cuál es la visión y el futuro de la empresa es constante y es más bien cuestión de tienes que apagar de vez a cuando pero yo sí me busco mucho, busco mucho progresar, ser mejor, mejor emprendedora todos los días pero estoy aprendiendo también a apagar este zoom ¿no? demasiado pues oye ahora para saber exactamente cómo es el día a día de nuestra invitada a día de hoy en este presente conviene saber cuál ha sido su viaje hasta el proyecto que hoy nos ocupa representada por Laurence Fontina y David adelante pues sí vamos a hablar de tu trayectoria Laurence yo te conocí hace años, recuerdo además en Madrid en el evento de Seed Rocket ¿no? pues fíjate creo que fue 2015 sería, 2016, estabais empezando ¿no? con el proyecto pero tú has tenido una vida profesional muy intensa antes ¿no? has trabajado para eBay, has trabajado para Google, para IT Kearney ¿no? compañías muy top cuéntanos un poco tu trayectoria antes de la profesional, la personal tú creo que naces en Bélgica ¿verdad? y cuéntanos también, oye, ¿cómo fue tu educación? ¿cómo era tu familia? ¿qué mensaje te dieron? ¿cómo te educaron? pues mira, yo efectivamente nací en Bélgica y me vine a España pues sobre los años 2000 ¿no? hace 20 años, 21, entonces principalmente mi carrera profesional realmente es en España en Bélgica pues vengo de una familia, tres hijos, numerosa y mi padre era médico entonces no es que vengo de una familia muy emprendedora de algún modo de hecho mis padres pues no supieron que empezaron un negocio porque se fueron antes pero desde luego eso es algo peculiar, para mí siempre ha sido, quería ser emprendedora un día y eso mis amigos me lo recuerdan hoy en día luego empecé una carrera pues un poco internacional, fue a Estados Unidos, estuve en Holanda, en Bélgica siempre trabajando en tecnología, siempre he trabajado ahí en la época en telecomunicaciones y en algún momento quería ir a España y llegué en el 2000 para hacer un máster, un MBA en el IES en Barcelona estudié dos años ahí y a partir de ahí empecé mi carrera en España que es el principal de mi carrera trabajé efectivamente para eBay como 7 años, otros 7 años para Google y luego pues viene este momento ¿no? esta idea vivida como muchos de los emprendedores he pasado por un momento donde pues he visto una oportunidad de negocio más precisamente al momento de tener niños no ha sido fácil, con mi marido ha sido un camino complicado y vi una oportunidad para ayudar a las parejas que están buscando un embarazo y que ha sido un poco el momento donde dejo 20 años de corporate, de tech para hacer este salto al emprendimiento y yo creo que eso es poco, pues me definia un poco ¿no? 20 años de corporate y luego pues el salto al emprendimiento Claro, aquí ahora hablaremos del proyecto UOM ¿no? y las motivaciones pero a mí me interesa mucho ese salto porque claro tú eras country manager de marketing para España y Portugal en Google, que se dice pronto ¿no? pero ya es un cargo digamos de mucha responsabilidad ¿no? y un cargo a nivel corporate pues de los mejores que se puede estar ¿no? una posición muy premium ¿cómo te planteas? bueno, estoy en esta posición pues evidentemente con un buen salario ¿no? con seguramente con la posibilidad de tener stock options creciendo ¿no? con una proyección que a lo mejor te podía mandar pues a Silicon Valley que ya habías estado pero bueno que volver a Estados Unidos ¿cómo decides? venga pues corto y lo dejo todo ¿no? o sea y arranco un proyecto Sí, yo creo que la idea y la obsesión de desarrollar la idea estaba por encima de donde estaba y también había hecho ya un buen recorrido ¿no? siete años, lleva un equipo, 20, 25 personas, un montón de proyectos al final es una empresa también donde hay mucho emprendimiento dentro de la empresa porque tú empiezas con un proyecto pequeño y lo escalas al nivel a otros países entonces realmente es muy parecido pero llega un momento donde yo me obsesione ¿no? de poder ayudar a las parejas con esta idea y cómo la tecnología puede impactar la vida de las personas y luego hay un momento muy importante también donde vuelvo a encontrar con Clelia, mi socia hemos trabajado juntas en el pasado en IBE y vuelve ese momento donde nos juntamos hablamos de dónde estamos yo tengo esta idea, ella también tiene una idea alrededor del bienestar y yo creo que este encuentro, esta chispa que vuelve a surgir a nivel profesional hace que encontramos este momento las dos para fundar la empresa porque es que además, bueno, ahora nos contarás que es WOM pero estamos hablando de que esto para ti es un proyecto con un propósito ¿no? es decir, tú no es un proyecto que lo estás haciendo porque ves que es algo que las personas necesitan para ser más felices ¿no? estás aportando algo al mundo cuéntanos qué es WOM y no sé, o sea, si puedes dar algún dato de la compañía y la gente que habéis ayudado claro, claro mira, empieza WOM con un producto de fertilidad ¿no? de búsqueda de embarazo es una empresa de data science es decir, que nosotros utilizamos algoritmos para definir cuándo es la ventana fértil el momento de la ovulación un calendario que aprende de la misma mujer con toda su data ¿no? y a la vez también pues servimos un contenido muy personalizado que es un contenido que se adapta a cada persona y es un contenido que ha ido evolucionando mucho de hecho hoy no somos ya una empresa de fertilidad somos una empresa de salud femenina que eso es un gran paso que hemos dado el último año para elevar un poco el posicionamiento de poder ayudar a cualquier mujer desde los 18 años hasta la menopausia pasando por estas grandes etapas complejas ¿no? de búsqueda de embarazo igual momento de un tratamiento de fertilidad embarazo postparto hasta la menopausia, la perimenopausia entonces la empresa ha ido evolucionando mucho estos cores que son la predicción, el algoritmo sigue siendo muy muy relevante en todos los momentos lo que sea el tracking del ciclo o que sea cuando desaparece la regla en el momento de la perimenopausia por ejemplo, es muy algorítmico, es muy de predicción y también todo este contenido se va evolucionando mucho hoy el contenido que tenemos es muy distinto es un contenido enriquecido, más premium con vídeos, con expertos y también tenemos toda la parte de comunidad que es muy fuerte es decir, cómo conectamos a las mujeres en este mismo momento para que se apoyen entre ellas es un apoyo, un apoyo emocional que siempre ha sido el corre de la retención en la app al final entonces esto ha sido evolucionando mucho y yo creo que hoy en día la empresa como es y como era al principio ha evolucionado mucho la visión siempre es la misma pero sí que hemos elevado un poco el momento de ayuda a la mujer pero esto nace de una realidad tuya o sea, contabas que para vosotros no fue fácil este momento y es cuando tú te das cuenta la importancia y esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención a nivel de capacidad y de energía cuando tú has vivido en primera persona y dices, ostras, esto es un producto o es un servicio que el mundo necesita claro, tienes la fuerza para sacarlo adelante en ningún momento dudas ¿no? entiendo cuéntanos cómo lo has vivido tú no, dudar dudas siempre ojalá no dudarías yo creo que eso es la esencia de un emprendedor si no, no mejoramos lo que tenemos no, claramente es un producto que nació de una experiencia personal por completo pero hace también que entiendes perfectamente lo que estás construyendo ¿no? entiendes cuándo lo necesita la mujer qué momento es más frágil suyo cómo involucrar a la pareja también en este momento entonces yo creo que de ahí la parte de la comunidad que siempre queríamos tener yo creo que el hecho de haberlo vivido claramente lo hace más fácil y luego, desde luego cuando empiezas a tener los primeros impactos ¿no? yo supe que estábamos en lo correcto cuando ya tuvimos las primeras las primeras 500 mujeres que habíamos ayudado y que habían declarado un embarazo hoy tenemos 100.000 embarazos ¿no? que han reportado y eso es mucho porque en España un 5% de las mujeres que dan a luz han utilizado la app y tenemos un millón y medio de usuarias en nueve países estamos en Latinoamérica hemos empezado en Estados Unidos en Inglaterra estamos ahora empezando en Asia también entonces estos números también te ayudan pero son KPIs también que son KPIs inspiradores ¿no? mujeres embarazadas y eso es lo que te hace mantener la motivación cada día ¿no? mantener esta motivación donde estamos ayudando es importante si hay mil cosas complejas que nos estamos consiguiendo que queremos conseguir más rápido pero esto es el corre al final y eso es lo que te tiene que llevar el día a día ¿no? de esta motivación oye mirando estos estos ya pues seis años ¿no? que habéis empezado ¿qué ha sido lo más difícil? ¿qué es lo que más te ha costado? el encontrar el modelo de negocio y la parte de funding ¿no? la parte de levantar fondos ha sido siempre complicado muy complicado porque es una categoría nueva lo que es Femtech Finite Technology es nuevo desde el 2013-2014 entonces no es que hay como un modelo de negocio como muy establecido de hecho hay varios players y cada uno va un poco pues buscando su vía y yo creo que esto ha sido lo más difícil porque no ha sido tan difícil tener un producto que funcione bien que se vaya adoptando la retención siempre puedes ir mejorando desde luego pero donde ha sido muy complicado es encontrar este modelo de negocio y esto está vinculado directamente a la parte de funding porque no tienes monetización no hay como forecast y un modelo que escala más difícil es encontrar fondos ¿no? entonces se vuelve un poco pues esta parte más compleja añadido a la capa Female Funders ¿no? fundadoras femininas de un producto dirigido a la mujer que al final el 95% de los inversores no son mujeres ¿no? pero bueno yo creo que eso es la parte difícil y sigue siendo la parte complicada sigue siendo ojalá pudiéramos estar en un momento donde no dependemos tanto del funding ¿no? pero hemos ido en el business model hemos pasado de hemos probado un poco todo y hemos aterrizado ahora en algo que funciona que es el B2B y hacer un modelo B2B premium para marcas que targetean las mujeres que nunca hubiéramos pensado esto al principio nunca estábamos pensando todos B2C porque todos venimos del B2C conocemos el B2C y lo obvio era un premium y va a pagar a la mujer fertilidad es claro que es tan importante para la mujer que va a pagar 5, 10 euros al mes y no 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 ha sido así porque también estamos en mercados donde es muy difícil que una usuaria pague 5, 10 euros entonces al final hemos ido a un modelo B2B ya veremos otra vez igual retocáramos en un futuro y nuestra visión es estar en el B2C un día pero cuando el market está ready o igual en los mercados que están ya ready porque por eso también nuestro crecimiento en mercados anglosaxones que es fundamental y estratégico para nosotros para cuando tenemos un producto que ya podemos ship en B2C pues igual volvemos a esto pero hoy en día es donde estamos acabamos de lanzar un producto por ejemplo en Latinoamérica con Maffre que es un producto como Womb Powered by Maffre para un seguro y es un producto B2B para sus clientes también estamos lanzando un modelo ahora mismo de benefit de HR para empresas corporate para empresas medianas que quieren retención del talento femenino y donde ofrecemos pues este apoyo a sus empleados está muy bien que bueno vais encontrando este modelo de negocio mencionabas el tema de female funders de mujeres emprendedoras que por suerte en España hay muchas bueno en el mundo no solo en España pero que además yo recuerdo haber leído estudios que decían que el retorno para los inversores invirtiendo en una mujer eran más altos que invirtiendo en un hombre entonces no sé tú cómo lo has vivido quizás vosotras sois pioneras o sea sois las primeras mujeres que empezáis a buscar rondas de financiación hay por suerte aquí hemos tenido muchas que hemos podido invitar que si empiezo a nombrar me dejaré a muchas y prefiero no decir ningún nombre pero hay muchísimas ¿cómo lo has vivido tú el tema de female funder? ¿en algún momento has notado que era más difícil levantar fondos o no? ¿o ves que ahora hay una recepción y se ve como la mujer puede aportar lo mismo o mucho más que un equipo de hombres? Yo creo que claramente es más difícil esto lo tengo súper claro y sigue siendo ha cambiado mucho yo creo que ha cambiado mucho tanto nuestra categoría como femtech que al principio era visto como súper arriesgado y nadie quería invertir en España menos porque nadie quería coger el liderazgo de una nueva categoría yo creo que es muy distinto hoy en día pero sigue siendo complejo ¿por qué? porque el producto que tú tienes es un producto que realmente deeply profundamente lo entiende una mujer y yo creo que por eso nuestra última ronda pues el lead investor el managing director es female porque ve la oportunidad ve a largo plazo y entiende más el producto pero sí yo creo que lo que significa es que tienes que cuando targeteas haces este targeting de fondos cuando haces tu ronda de inversión tienes que mirar y tienes que ser lista y mirar ¿dónde hay una mujer? en el board como partner mínimo sino managing director simplemente no tiene que ser el must pero va a ayudar mucho la conversación muchísimo yo me acuerdo de momentos en Tel Aviv donde estaba pitcheando ahí a bicis como super life science tendo a explicar el periodo el moco cervical la temperatura vamos medio sudando ahí sola en frente de tres tres bicis hombres y bueno es así es una realidad claramente yo creo que es que hay una capa female founder igual pero yo diría más bien el tipo de producto que tienes más que ser tu female founder que bueno claro es una categoría si además la mayoría de fondos de inversión todavía predominan los hombres afortunadamente cada vez se va compensando más pero es hay más hombres que mujeres oye y mirando la evolución que habéis hecho en los aprendizajes que tres o cuatro cosas dirías mira esto me hubiera encantado saberlo en 2015 cuando empecé esto me hubiera venido muy bien pues mira hay varias cosas el B2C versus el B2B eso no yo creo que hubiéramos podido ahorrar un año un año y medio yendo directamente a B2B hoy en día cuando estoy haciendo mentoring of course hay momentos donde B2C sí pero en general yo creo que en los mercados donde estamos el B2B es un poco más tiene que ser la solución entonces eso es uno dos temas funding hemos empezado desde cero no hemos empezado es la primera empresa que tenemos y claramente hemos aprendido desde cero entonces yo creo que más más ayuda apoyo safe speech cómo hacerlo yo creo que es un segundo punto un tercer punto es y ya voy un poco al nivel personal también el impacto que tiene también ser emprendedor en tu familia en la parte económica porque claramente eso lo tocaste tú al principio decir que tú te vas de una empresa grande corporate con un sueldo corporate a emprendimiento y vamos sabemos todos lo que es el efecto una cosa es cuando lo tienes cuando tienes 25 y no tienes hijos y otra cosa es cuando tienes más y tienes 3 y bueno uno que vino en camino por WUM y que también eso ha sido una parte dura del proceso que realmente pues me vino me vino un tercero durante el proceso gracias a WUM que siempre habrá sido el regalo del emprendimiento y bueno pues yo te dije estos 3 puntos y un cuarto y ahí es un punto donde tenemos un tick la importancia del co-founder o de los co-fundadores es tan importante y con Clelia tenemos una una cohesión tan fuerte yo creo que es increíble decir que en 5 años no nos hemos peleado en ningún momento y no conozco a nadie que sea el caso en momentos de más fricción o más dificultad no si siempre hay pero nunca nos hemos peleado en el fundamento de la estrategia de la empresa yo creo que eso es fundamental y tan importante eso que bueno oye y explicabas esto o sea no solo arrancas el proyecto sino que nace tu tercer hijo por el camino ¿cómo lo vives esto? porque claro o sea ya es difícil ser madre es más difícil ser madre de tres hijos y además ser emprendedora y arrancar un proyecto en ese momento ¿cómo fue? ¿cómo lo viviste? eso ha sido la bomba la bomba sí ¿qué puedo decir? hay más niños pequeños muy seguidos después de los 40 y la empresa además ¿no? entonces esta parte ha sido complicada no 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 que hace falta estar muy bien agarrada a la silla ¿no? en este sentido ¿no? y y estar un poco poniendo el límite ¿dónde está el límite? ¿dónde está el límite? ¿está aquí? ¿la empresa está aquí? mi familia por eso decía al principio los fines de semana es mi familia punto no me conecto a no ser que haya algo gordo pero es muy raro que me conecte y hay unos principios que guardar pero pero sí creo que eso es una uno de los learnings ha sido un camino yo volver a hacerlo es que estas cosas no se cambian porque no hubiera creado WOMS y no hubiera tenido el tema del challenge de fertilidad y y vino el tercero porque nuestro producto es tan bueno que vino un tercero naturalmente y y con 44 y y eso ha sido exactamente el momento que lanzamos la empresa ¿no? y esto desde luego para mí me define mucho como emprendedora ¿no? madre de tres no es común y además niños pequeños pero si recomienda hacerlo pues no sé ¿sabes? esos son caminos de vida y no lo eliges cuando eres madre o cuando lanzas una empresa porque al final esto viene naturalmente y orgánicamente lo importante es esto ¿no? que lo lo haces motivada contento y oye para tener tres hijos seguramente dormir muy poquito ser emprendedora haces muy buena cara o sea que esto es muy positivo oye y si tuvieras que decir a ti Laurence que no sé si lo pronuncio bien ¿qué es lo que no te deja dormir? ¿qué te preocupa ahora? ¿cuáles son las cosas que quitan el sueño? mira la caja siempre es la caja la caja la parte funding siempre si hay algo que bueno en general duermo bien eso es una suerte he tenido momentos donde no lo veo muy bien y es cuando pues más hay temas de caja siempre y en algún momento es cíclico ¿no? es cíclico cuando pues ya te acercas al siguiente funding al final es así es así la responsabilidad que tienes la responsabilidad de empleados tus clientes etcétera ¿no? pero yo creo que sí principalmente es esto y el business model también a poco estoy más tranquila con esto pero hasta que clavas con un business model es como es que no estamos y ahora yo creo que por primera vez estoy más tranquila con esto ¿podemos vender más? sí desde luego podría ser más rápido especialmente que eso el COVID no hace que las cosas y las ventas sean más rápidas y es así porque estamos en B2B en innovación y una empresa que se decide ir por Womb también implica un despliegue dentro de la empresa y no es un ciclo de ventas de tres meses pero más bien de seis o ocho y COVID no lo acelera ¿no? eso es una entonces estas cosas son las que me pueden no hacer dormir bueno ¿por dónde es esto? que puedas disfrutar de lo que haces ¿no? y además si ahora ya habéis encontrado esta palanca pues seguro que vais a seguir creciendo y nada además que lo que decías es un producto que funciona que además tú lo has vivido en primera persona lo habéis generado más de 100.000 embarazos seguidos desde la app o sea que puedes estar muy contenta y muy orgullosa de lo que de lo que estáis consiguiendo oye nos queda la última pregunta nos quedamos sin tiempo ¿a ti quién o qué te inspira? pues me inspira mi equipo mira hoy estoy en dos días de innovación que es como un tipo design spring hackathon ¿no? que estamos haciendo y está actualmente el equipo dividido en tres 20 personas divididas en tres cada uno en una sala haciendo un prototipo con una idea nueva chulísimas las tres y ver el equipo trabajando ¿no? hay una persona pues de cada de cada lado del negocio uno más más UX más de ventas más de de producto de desarrollo trabajando juntos uno al lado del otro y eso es lo que me inspira ¿no? hay que es como hacer subir esta motivación de verlo y ver lo que lo que podemos hacer lo que podemos realizar como equipo fantástico oye pues las personas siempre inspiran a mí una persona que me inspira es Edu que lo tenemos aquí que hombre por favor es que a mí me cuesta mucho que me hagan sonrojar o que me pongan en un brete y David acostumbra a conseguirlo pero bueno oye no la verdad es que aquí lo bueno es crear entre todos una inspiración ¿no? que es un poco la que exuma este podcast fantástico en el que hoy hemos tenido ocasión de ya no solo descubrir a una profesional extraordinaria sino que además tiene en sí pues ya no solo ella con su equipo con también un equipo fantástico de personas pues un proyecto que tiene pues una propuesta de valor bueno yo creo que de incalculable en este aspecto ¿no? Lauren Sontino y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y también obviamente enhorabuena por vuestro proyecto muchísima suerte y cuídate mucho gracias gracias a los dos y David llegados a este momento como siempre ¿qué les decimos a nuestras inspiradas e inspirados? pues mira lo primero de todo esta semana acordaros del reto líder preguntaros en cada tarea que hagáis si os recomendaríais y si es que no ¿qué te falta para mejorar y para ser más productivo y más eficiente? y lo segundo Edu pues que salgan a la calle y que inspiren a alguien y que sean muy felices suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!